...hacer tanto ajetreo, una carta de amor del señor Roberto Moldaski. Amigas, amigos, qué lindo volver a este momento del amor, porque de tanto festejo, helicóptero, gente que se tira de puentes, el amor está, está dando vuelta ahí, en cada pelota que vuela, en cada tiro libre, en cada vez que uno no se... y ¿sabes qué? Yo dije, la carta de amor se la iba a educar a Antonella de alguna manera, porque me parece que... Pero la dejo abierta, porque si el poema es que dice que vos le estás escribiendo esto a mi mujer... Entonces la dejo abierta para que cualquiera, claro, cualquiera la use, como carta de amor. Se la destine a cualquiera. A cualquiera, una mujer, bueno, para ella, para... Arranca. Usted me copa. Sé que es un lío que pase algo entre nosotros. Pero yo la veo y se me suelta la correa. Camino por las paredes. Voy a terminar en el Otamendi. Yo la observo y usted me responde... Que mirá, Bobo, andá para allá. Yo le rezo a Diego, a Don Diego, a la Tota. Mis amigos me dicen que es posible y yo le digo, muchachos, ahora nos volvimos ilusionados. Pero para usted soy un dibu. O capaz... O capaz le di bala. Sí, bala. No estoy en su lista. Ni aunque le compre un Armani, le regale un palacio. Usted es una desalmada. Tengo tantos planes. Hay un café Martínez en Julián Álvarez. Julián Álvarez corre para Córdoba, corre para Santa Fe, corre todo el tiempo. Donde podemos catar. Nos sentamos y si quiere un cambio, usamos la ventana. Mis sueños que me agarre del cachete. Lo tiene a Montiel. Y me diga, papu, llévame donde hay mar. Podemos poner música. Salió el último tema de Paul. O un concierto de Juana Molina. O el Cuti. O vemos en la tele el programa de Guido. Los ocho escalonis. Quiero que sepa que no soy Fernández ni González. Soy más bien Samuel. Los que esperamos al Mesías. Como sabrá, me sacaron el delantero de punta. En el último minuto me quedé sin alargue. Tenía un huevo y me quedó chiqui. Allá la si podés. Pesela y no pesa nada. Pero como decía mi abuelo judío, ya fue. Con usted estoy sin rumbo fijo. Como se dice en italiano, taglia fico. No tenía que meter de alguna manera. Era imposible, era imposible, chicos. Era imposible. No tiene nada que ver con nada. Manejo idiomas. Sé decir gracias en francés. Mesí. Mirá este, por favor. Usted es macanuda, lista y hermosa. O sea, Macalister. También era. Era muy difícil. Macanuda, lista y hermosa. Macalister. Yo soy ruidoso y leero. O sea, Ruli. Bueno, y acá viene el final que sabes que se complica. Pase a mi grupo. Somos cuatro. Con los árabes siempre tengo líos. Pero después nos comemos unos tacos. Eso me la pone arriba, me le van dos aquí. Después le hago el cangurito. Pelamos la naranja. Ponemos el mantel. Y al final, acabamos sufriendo. Hacemos la tercera. Disculpe si lo invapé. Y si no salta, es un inglés. ¿Qué quedó afuera? Me quedaron afuera Fernando Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Croacia. Quedaron todos afuera.